Buenos días a los alumnos y compañeros. Estamos ya tranquilos. En nuestro afán de difundir desde el grupo de la biblioteca del Instituto la Literatura y en especial la poesía, que es un género minoritario pero cercano a la expresión de sentimientos que nacen sobre todo en la adolescencia y la juventud, hoy tenemos el privilegio de poder escuchar a dos poetas que vienen de lejos. Sus voces nos llegan acunadas por la música del sur en el caso de Perfecto, poeta almeriense que presenta en Asturias su libro Cuando pase el tiempo y de la papa argentina, en el caso de Sinta Miranda, afincada en Nava desde el año 2003, amiga mía de tertulias literarias y vivencias, que nos van a regalar sus palabras en forma de versos. Voy a deciros quién es Perfecto Herrera. Es un poeta almeriense, vivió Granada en la época universitaria y allí llevó una intensa vida cultural, perteneció a grupos del teatro independiente. Ha publicado hace unos días su libro Cuando pase el tiempo, pero tiene otros poemas publicados en el libro Tu voz, poeta, junto a otros cuatro poetas más. También ha publicado poemas en distintas revistas literarias, Sallenko, 3D3, Ágora, etc. Participa en varios blogs literarios. Ganador del Premio Edato 2010, ganador del Premio de Poesía Mundo Solitario 2010, finalista en el primer concurso internacional de nanoliteratura del proyecto Expresiones 2010 de Venezuela, finalista en el concurso Ediciones Literal de 2010 de Argentina. Y actualmente está preparando la próxima edición de un buen mario que se titulará El esplendor del desamparo y el saúd de los desvedos. Ha sido seleccionado para participar en una antología con otros 26 poetas de España y de Latinoamérica, de próxima edición por el foro literario Nueva Poesía siglo XXI. Y tiene un blog de poesía muy interesante que se llama perfectoherrera.plugspot.com. Bueno, Isinda Miranda es una escritora española natural de Argentina. Nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Y reside en Asturias, concretamente en Nava, desde el año 2003. Tiene un libro publicado en Argentina que se titula Nadie y el gris eterno de tu sombra. Y tres poemarios inéditos en España. Cuando estás conmigo, la vida es simple y hasta que tu boca se encuentre con la mía. Muy sugerente, ¿eh? Desde comienzos del 2009 dirige y conduce un programa radiofónico que se titula Mimos para el alma, desde el cual difunde las obras de poetas y artistas que tienen algo que decir. Estáis invitados, cualquiera de vosotros que tenga algo que decir, luego habléis con ella y os invita a su espacio Mimos para el alma. Y aquí los tenéis para que disfrutéis de los versos que nos traen. Vamos a hacer un rato, ustedes con nosotros. Al que ve hablando va a subir acá al escenario y les voy a recitar un poema. ¿Qué les parece? Bueno, voy a empezar con un poema muy breve de tres versos. Tengo el corazón partido en siete pedacitos y yo no estoy en ninguno de ellos. Pueden aplaudir al final, ¿eh? Buenos días a todos. Buenos días a todos. Me he ayudado a deciros que estoy encantado de estar aquí. Es una tierra que quiero recordar desde hace mucho tiempo. Desde la primera vez que visité a Asturias, ya hace cuatro años. Y entré en un lugar lo que quería, por acabar de febrero, así que asistáis a este acto y tener una experiencia de escuchar. Gracias. También quería dar la gracia a Alejandra Martín por su amabilidad, por su invitado. Y bueno, vamos a tratar de que vuestros postes no nos devoren. Entonces, intentaremos de hacerlo lo más al menos posible. Yo voy a leer un poema, que es también corto, y viene en mi libro, que acabo de publicar, hace poco, Cuándo pasa el tiempo. Este poemario tiene unas singularidades que todos los poemas empiezan con el mismo verso, que es Cuándo pasa el tiempo. Cuándo pasa el tiempo, te contaré una historia. No fui yo, fue mi sombra, mi sombra recortada, la que se vio inundar, más ancha, más extensa, como si hubiese sido siendo día, noche oscura. Su propio estremecimiento abrió mis ojos, más nada. El mar centelleaba. Luz, pura luz había. Hoy lo sé. Fue tu sombra, tu sombra que pasaba, te inundó la vida. Y ahora voy a recetar mi poema titulado Autorreprato. Podría hablarte sobre mí, desde un habitáculo pequeño llamado Corazón, pero sucede que cada vez que entro allí, me encuentro con un cartel que prohíbe el uso de la voz. Bueno, siguiendo con este poemario de Cuándo pasa el tiempo, no voy a leer uno más. Es el 39 y dice de la siguiente forma. Cuando pase el tiempo, acaso podamos observar el ágil, contemplarla, la obscenidad que su transcurso produjo por lo que era. Mirar vosotros y manos, los surcos ladrados en las mejillas, los estigmas, la señal en las comisuras, la injuria de los años. Solo los ojos resisten la danza efímera del fuego que la juventud fue capaz de retener para escárnido de la carne y triunfo del espíritu. La nieve sobre la cabeza no será sin anuncio del frío invierno que llega de allén de las recónditas novedades, donde el destino del hombre puso su espanto y su descanso. El tiempo que todo lo puede, hasta borrar nuestra imagen. Y ya ajados y rotos, acaso descubramos que no somos lo que fuimos, lo que quisimos ser, sino que al fin se nos revele que somos solo lo que durante nuestra vida hemos defendido y defendemos. Presencia Por la mañana, después de cepillarme los dientes y lavarme el rostro, quise verme en el espejo como hago siempre, y me sorprendí ante la indiferencia de mis ojos. Mientras yo buscaba la atención de sus pupilas, mi propio reflejo miraba hacia el este, como esperando a que salga el sol. Ahora, voy a leer un poema que habla de una realidad que hoy en día está sucediendo en nuestro país, y que quizás aquí os pille un poco lejos, a nosotros nos tenemos demasiado cerca, y además es muy cotidiano, como es el tema de terror inmigrantes que se venden en las aguas del Mediterráneo. En concreto escribí un poema, un soneto que se titula Arribada, y dice el siguiente. De pronto, en noche oscura y estrellada, como ánima y luz en soledades, arribó la patria la encenada, cargada de terror, profundidades, recuerdos, esperanzas e ilusiones. Sin más pico haya iguales que las manos, sin más que la juventud por otros dones, cortan en sí esperanza y fe de hermanos, esposas, padres, hijos, y proezas y pobrezas que quedan tras el mar en lejanía. Sus almas arrojadas son proezas de un estirque de luz y de agonía, puesta a prueba, peligros y enterezas para mejorar su vida día a día. Yo no sé si alguno de ustedes estuvo en el aeropuerto de Asturias. A ver, levanten las manos los que estuvieron alguna vez. Wow, son arrojadas. ¿Se pusieron a ver la gente que está esperando el muero, lo que hacen? ¿Qué actitud tienen? Si caminas, si se sientas, si estás jugando con el móvil o viendo las tiendas. Les pregunto esto porque yo tengo una amiga que vive en Barcelona y aparentemente el aeropuerto de Barcelona es muy distinto al aeropuerto de Asturias. En realidad lo distinto es la gente. Porque mi amiga me comentó que se sorprendió que en el aeropuerto de Asturias los asturianos, mientras esperan su vuelo, caminan en círculos. Yo, como ya fui y vine a la Argentina varias veces, no vi a nadie caminar en círculos. Al contrario, yo me divierto caminando de punta a punta y jugando con las puertas. Yo, con 40 años. Yo me divierto. Hasta que viene el avión, algo tengo que hacer. Entonces, para responderle a mi amiga que estaba en un error, le escribí este poema que se titula Aeropuerto de Asturias. Yo no camino en círculos, porque me mareo. Yo voy y vengo sobre una línea recta, viendo cómo a mi paso, tranquilo y consciente, se abren todas las puertas. El siguiente poema que voy a leer es un poema que escribí reivindicando de alguna manera lo que debe de ser la institución de la gente joven. Y de las menos pobres, que es siempre la actitud de rebeldía ante todo lo que existe y no da mucha, nada, por definitivamente cerrada. Entonces, hay que estar siempre atentos y reivindicar todo aquello que nos parece justo. Y lo hice en base a una figura que es Montero, para Lucifer, para algunos Lucifer, el diablo, el condenado, el oscuro, y para una determinada generación como usted, para los románticos del siglo XIX, una figura liberadora, una figura de la persona, del ser que se revela ante lo que considera discurso. El poema lo titulo La Nostalgia de Lucifer, y dice de la siguiente manera. Hay una nostalgia en mí, una nostalgia de la luz, de lo lumínico, la luz que ilumina el mundo. Todo en alja mía testigua que mi propensión a la luminosidad es un arcano conocimiento. Me sé dueño de mi propia oscuridad. Ante la luz inmatura, evanescente, diáfana, se hace fácil agua y roca. Ante la cenitar luz termida por los árboles, tan amada para las almas, tan clara para los inocentes, yo, piedra oscura. ¿Qué digo piedra? Carbón puro. Revería llevada al infinito soy. Yo que tanto amo la luz, a ella tengo mi nombre, soy un agujero negro. En mí encenebrecen las estrellas. La oscuridad absoluta es la cofa desde donde gobierno mi libre al vecino. No es infierno ni es morado, es libertad suprema. Amo la luz, pero no su línea recta. Amo su resplandor, pero no su tiranía. Amantes tenemos del día, reino en la noche oscura por decisión propia. Mas la nostalgia me tradiciona. Y hay a veces estrellas en mis alas y fuego en mi mente que enciende una hoguera. Pero solo de la nostalgia. Ay, la mirada, la mirada entre los enamorados o entre dos personas, que puede ser alguien de ahí, alguien de ahí, que son amores secretos, que todavía no se revelaron, pero se miran y se presenten. Y de la mirada, ese tipo de mirada voy a hablar ahora. Y quiero que la escuchen en silencio, porque si no ya saben, el que habla sube acá arriba y recita mi buena. Se titula miradas. Y ahora los miro yo a ustedes. No le quito la mirada. Si es él quien la busca y la sostiene, ¿cómo podría quitársela a quien vida al mirarme me ofrece? Gracias. Y lo contrapuesto al amor, que es el amor, se encuentra, es una materia que encuentra bastante hueco en el alma de todos los poetas, y no solamente de los poetas, sino de todos aquellos que de alguna manera han llegado a la otra época de amor. Este poema se llama perdido, olvidado de los ojos, el pozo del café augura en su noche de amor sombrío en el cantor del desamparo. El hombre de mis sueños, voy a llenarme de momentos, guardar bien el secreto y que solo sepa Dios que lo quiero, que lo quiero. Voy a bañarme con sus besos, a ir mirando al cielo y sentir intensamente que lo tengo, que lo tengo. voy a ocultarle al mundo entero que él es el hombre de mis sueños. Bueno, yo hay contrapunto. El poema que nunca reactividad. Ni los ojos lejanos, ni ese paso extraño con que andas, ni esos dibujos tenues a que se dan tus manos, ni esa ojera incierta en tu rostro, ni aquella noche amorosa que no hemos de compartir, ni tus palabras pocas y temerosas. Otra oscura magia me incita a escribir una nueva página que trata de nombrarte. si supieras los amargos paisajes a que da tu ausencia. Y después de la mirada y de soñar se aproxima el momento, el momento en el que sentimos miedo. y si pasa algo con él o con ella, empiezan los temores y así se llama este poema que se titula Temores. Que crezca la ilusión y que mi alma pueda soportarlo. Pon a prueba este corazón y haz lo que sientas pero con cuidado. tú temes perderme sin más. Yo temo perderme en tus brazos. Sentires que huís arrastrados con las aguas tío abajo hacia donde surge la luz del sol naciente, hacia donde se desperta el sueño del despertar de la bien amada. O sentir el viento sobre la pastura escarchada de mis noches, despertar de vuestras aflicciones y agujas, correr por los arenales hacia el mar lundoso, mirar que lloran estilos unos candores provocados por los ojos que ya no miran huidizos mis tristezas y mis quejas. Relontados y alargo a saludar sin duelo y sin daución nocturno para que resplandezca el día, se ensanche el corazón y se renueven las emociones del renacido con lágrimas claras. Saludad sentires para que el recuerdo se borre y fulminada sea su gloria y podáis gozar del hallazgo milagroso que da la conciencia de las plantas y los pájaros. Que me la pierda el hielo y la cera la bestia de la sangre que los fue encendido para ensordecer el flamor primero de un tiempo que juega en los pisames de la medianoche flameante en el espíritu. y hay secretos que nunca se revelan la vida en un secreto posiblemente mañana olvidaremos la sonrisa la sonrisa amplia la mirada cómplice y la mano pícara que acarició el cuerpo y digo posiblemente porque mientras lo recuerde volveré a tocar el cielo. Algo entre nosotros está ocurriendo yo lo sé tú lo sabes y nos callamos como si nos supiéramos. Bueno, supongo lo que todos sabéis a esta altura ya de los cursos que os lo que estáis pues me es la boesía llamada y lo que es verso libre y lo que son los sonetos que hoy en día la impunencia mayoría de los poetas practican un verso libre pero bueno ahí no la tenemos todavía a hacer de vez en cuando algún espíritu de una forma tradicional con la estrofa digamos de los metros tradicionales voy a leer un soneto que fue el primer soneto que se compuso y se compuso porque creo que no se quedó mal bueno dice así si los árboles son estremecidos por un vendaval siempre temeroso y si no ha de llegar jamás a iroso el estío de cielos encendidos camine yo mis brazos perseguidos para romper al fuego en mar untoso y lleve hasta ti lamento amoroso de breves lirios tristes condolidos soltaré así la pena que me aflige ello la triste sombra del quebranto aquietará el dolor que el cielo exige ampliárate cálmame en tanto echa en olvido cuanto malo dije tráeme tu voz aventan a veces cuando estamos solos en nuestra habitación nos hacemos muchas preguntas y el que no se las hace se las escribe y el que no las escribe va hacia la persona con la que quiere aclarar la situación y se las plantea este poema se titula ¿cuándo? ¿cuándo será tu voz como el arrullo de las olas? ¿cuándo con tus palabras confirmarás lo que adivino? tú buscas en mi boca los besos que necesitas yo escucho a tu corazón latir más rápido que el mío ¿cuándo me abrazarás hasta que el sol venga por nosotros? ¿cuándo te interpondrás entre la puerta y yo al despedirnos? ¿no ves que el mundo cambia cada vez que estamos juntos y cuando nos miramos todo lo decimos? ¿cuándo te interpondrás un poema en mi línea ha sido si has tostido mi carne en la artería de la franja y tus besos nos has dado con temblor de afrofranes y gordas con tus manos jorifontes desgastados si tus púpilas tectorias son lunas cabreadas no seré yo perro de tu huerto ni mosca de tu vida yo el que aplica la sumudad como final presentado en la hipótesis de la fascinación el sufridor de tus inventos de adioses el guardador de tus devaneos del leal el que prefiere ignorar tus suspicacias el que el hilo en su cerebro no sabe cómo alejarte para huir de compasiones ese tiene memoria amenazada por los gritos encharcada en el dolor y las humedades ese eleva cada día la perspectiva como luna llena barruca cada jornada tras el mendrugo de tu mirada ese en qué forma la pesa lo que no lo amaste en el despecho lo pusieron en tus furies en tu ignorar alidad ahí ahí yotinan mis casales tras el mar de las explicaciones ese contacto a ver de tus torturas más hermosa que levada a tu vida como mágica e imputaciones acusatorias erigías sonrisas y erásticas separabas aguas por río Jordán ya volverá la vida con el nudo que surgió quizás tú al estar del orgullo así eres tú cielo porque el cielo existe ¿no? ¿quiénes creen en el cielo? ¡Ay! ¡Nadie! Pues yo sí yo creo pero pero no en el cielo que está arriba creo en otro cielo y ahora se los voy a contar con este poema de nuevo el agradable vacío con el silencio que susurra palabras de amor la quietud en la nada el infinito entre mis manos yo sé que el cielo existe porque hay nieve en las montañas y lo sé también cuando me besas cuando me besas en los labios ¿otro soleta? escucha mis palabras si te digo que las estrellas de mi luz me animan si la razón de ti la prima los misteriosos pájaros que sigan por la verde arbolida y por el frío que tus anón por el dolor no opriman a los versos nacidos y que afirman a la postura amable y explodido yo te complaceré con la virtud de este mi amor por ti y de ti enfrentado pondré toda mi vida a tu cuidado y no hallarás más en mí que la de la postura este fuego de amor y un contado de inauguró la de dicha y de lectura libres no busques en mí la razón de tu existencia no busques con mi presencia volver a sonreír lo que nace de tu mente a mi corazón no llega lo que brota de tu corazón es lo que al final te oirán si buscas afuera lo que siempre estuvo dentro si buscas en los demás un poco de orientación olvidarás que en tu camino solo estarán tus huellas y que la única brújula es la del corazón este poema está dedicado a un amigo mío un poema valenciano que no tiene eso que se titula el nopal no sé si sabréis lo que es el nopal el nombre de nuevo no es muy usual en España es el nombre con el que se conoce al amigo chumbo en México el nopal es un poema muy corto prendado del sol se encarniró y sus ojos se posaron sobre la flota del nopal allí fijó sus candores en su brillo y perciopelo casi ligó el néctar cuando fue visitada por abeja prendosa y tanto el que estuvo del solsticio de verano que peligró la integridad del alma al confiar su suerte en el fruto espinoso la billeta a veces no está exenta de peligros cuando estamos enamorados por la noche es difícil dormir ¿a que sí? ¿eh? estamos en la cama dando vueltas y pensando en esa persona y pensando y pensando ese poema habla sobre eso y se titula Antes del reposo si me duermo lo haré pensando en vos si me cuesta conciliar el sueño soñaré despierta con vos no leeré ningún libro no contaré ovejitas no visitaré iglesias antes del reposo te recordaré porque no hay sueño en el que no estés y que no haya hecho con vos mi realidad te recordaré cuando mis ojos se cierran para abrirse en la mañana deseando mi amor otra vez verte aplausos aplausos voy a vivir a Almería en donde estuvo viviendo su último 20 años los versos de José Ángel Valencia de Itumán me busca por la piel de tu vientre el poema se llama Peri el primer dice los cielos mis ojos han perdido la límpida luz del regreso entre las sombras los pesares me han hecho su botín y nada se hará cargo de mi dolor sin olvido sé que tus manos me buscan por la tensa blancura de tu vientre con vos paisajes del cielo en que la ausencia aún me añora y aunque mi existencia exiliar me mantiene lejos de ti y aunque brille en los ojos de las águilas la muerte no hay presagio por más honesto que sea que me boquen el cuerpo de tu amor de nuestro amor hoy herido que te ayudará eternamente aplausos 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 como habéis visto hemos ido leyendo un poema de nuestra autoría y antes hemos llegado al acuerdo de leeros un poema Adalimón entonces sabéis que Adalimón es una suerte de torera en la cual dos toreros unidos con una capa tratan de sortear al toro bueno el toro en este caso es un poema y entre Sinta y yo le vamos a ir dando lectura con una especie de colaboración y de hacer esto un poquito más llevadero de acuerdo vamos a jugar a las escondidas con perfectos un poema y entonces un poema pero no hay el toro de acuerdo ¿qué es? un poema sí es el poema Cuando pase el tiempo, los cristales rotos de la memoria nos ofrecerán mil mundos, donde crear las vivencias y los olvidos. Cases y malos, en el azul silencio del recuerdo, no oigamos el cumbido de los insectos, la cadencia sonrisa de las aguas, o su inmovilidad abandonada. El tiempo oído será un torrente, y se sucederán los días y las noches. Ya la paloma no será, el son de la cabellera rubia, en un mar, mil caracolas sonoras, la puerta de tu casa, ya nada será sino el recuerdo, sino el olvido, sino la presencia es un tipo, que nos provoca un reflejo, ya no será sino las mil imágenes que fuiste, las mil manos que vivía tras días, ya no será sino los ojos eternos, mirándome desde siempre, a través del túnel de las hojas, a través de los árboles, bajo los que te recuerdo paseando, el poder de la educación, el abrazo plantado, y la sustancia de las cosas, no será sino sueño, extraño resultado de una reacción química, de campanas que silenciaron los héroes. Gracias a todos por haber estado aquí, por la paciencia. Gracias a todos por haber estado en el programa de radio, que me busquen en internet, mimospadilarma.org Y si no pueden esperar, porque ya saben. Salud, gracias. Gracias a todos.